Padre nuestro que está en los cielos, de todos los complementos que hay aquí, cual me falta, que no he puesto. Los circunstanciales he puesto poco, predicativo no lo he puesto. De instrumento, curro, terminó, reventado, la carrera. Paula veía feliz el partido. ¿Alguien del Madrid por aquí? Yo no he dicho nada. A mí me he pagado porque gane. Esto es para perder más. Y ya da igual, ya da igual. Me gusta. Me gusta ver a once tíos en pantalón corto, corriendo, sudando y tocando ser culo. Esta parte yo no la veo. Bien, bien, no, no, la ve todo el mundo. Ya, ya, bueno. Esa es cosa tuya, o sea, lo que tú hagas ya con... Lo que hay dentro de tu cabeza ya es cosa tuya. Yo no me voy a meter. Venga, curro terminó, reventado la carrera. Reventado. Eso lo he puesto porque a veces confundí esto con un verbo. Y es un verbo. Reventado es un verbo. ¿Sí o no? De reventar. Es un participio. El participio de un verbo se usa como adjetivo. Por ejemplo, de comer, comido. De jugar, jugado. De... Besar, besado. ¿Vale? Entonces, esto es realmente un adjetivo. ¿Cuál es el sujeto? Reventado, ¿qué es? Sintoma adjetival y hace función de... ¿Cómo? ¿Función de qué? Reventado, predicativo. Si me lo has dicho tú. ¿Por qué? Porque es un adjetivo que habla del sujeto y no después del verbo. Ya está. ¿Y la carrera qué sería? ¿Qué hace función de...? Yo me voy a la lista y me miran. ¿No es atributo? No. ¿Es complemento directo? Sí. Ya está. Porque se puede sustituir por la. La termina reventado. Y esto es complemento de predicativo porque es un adjetivo. La después del verbo y yo la del sujeto. ¿Por qué he puesto esta distinta? Paula. Veía feliz partido. Porque feliz es un sintoma adjetival y también un complemento predicativo. Pero no se puede reconocer cambiando el género. No se puede decir feliz. Pero eso no se puede decir que cuando no cambiaba el género no era... No se ponía un dedicativo y sin otra cosa. ¿No? No. Entonces con él... A lo mejor está confundiendo con un complemento circunstancial de modo. Por ejemplo, le puedo decir. Paula... Miró furtivamente al chico. ¿Cómo? Pero aquí sí. Pero furtivamente no cambia, pero no es un adjetivo. ¿Furtivamente qué es? ¿Todo lo que terminas vente qué es? Todo lo que termina en mente, ¿qué es? Complemento predicativo, ¿veis? Cuando no es... Complemento circunstancial de modo. No, cuando modifica el verbo y cuando modifica el sujeto. Pero cuando modifica el sujeto es complemento predicativo. Porque aquí habla de curro, estaba reventado. Paula estaba feliz. Pero cuando modifica el verbo, miró. ¿Cómo lo miró furtivamente? Una circunstancial de... ¿De modo? ¿Cómo lo miro? Ese muchacho estaba cambiando de garzoncillo. Y ahí... A ver, a ver. Furtivamente quiere decir eso. A ver... Uy, mira. Te lo voy a poner en el examen. Tú lo sabes. Esto es un complemento directo, ¿vale? Al chico. ¿Es directo o no es indirecto? Aunque empiece con A. Porque es de persona. Lo miró furtivamente. ¿Qué es? Directo, no es indirecto. No es le miró. Mal. Lo miró. Quien dice eso es un cateto. Es que me pegó la tía. No era transparento, ¿eh? Sí. Lo miró. Lo miró.